Hubo una denuncia en los medios de comunicaciones que atendimos oportunamente a esta auditoría que hicimos con IBC, la dirección de discapacidad pues también se presentó a defender los derechos de las personas con discapacidad está presente la defensoría del pueblo, por supuesto para garantizar lo que aquí hoy se logró y se logró que la prestación de servicios de las personas no se va a ver afectada, continúa la prestación de servicios adicional a eso van a estar dos IPS más a disposición de aquellas personas que quieran de pronto trasladarse a otra entidad porque la ley no los permite la ley es muy clara, podrás tú escoger la IPS dentro de la red que tenga la IPS para que así haya también integralidad de la atención con calidad, oportunidad y eficiencia hemos logrado temas muy importantes, primero logramos eso, que la atención no se suspenda que la mamita que quieran continuar en la IPS donde vienen atendiendo a sus hijos con gran mejoría continúen allí se abre una investigación por supuesto por algunos hallazgos que acaba de mencionar nuestro director de IBC que eso arrojará unos resultados y pues se darán las acciones pertinentes administrativas con relación a la inspección en vigilancia y control de la IPS それでは, el camino para la sisig la illusions y respire la ley y en tu hablo de una discapagación